¡Ay, Joao Grimaldo! Si quisieras, tú, tú, sí, tú que me estás viendo en este momento, estarías en Europa. ¿Cómo están, gente del futbolero? Soy John, tu celeste favorito, ahora en modo blanco y rojo. Joao Grimaldo demostró que magia tiene de sobra. Demostró que no le pesa la camiseta de Cristal el mejor equipo de Perú ni de la selección peruana. Así de simple, así de concreto, así de directo. Capaz, este partido del día viernes no fue tan extraordinario, pero la rompió, top 2 para mí, de lo mejorcito de Perú. Así te quiero ver en Cristal, así te quiero ver, rompiendo cinturas, gambeteando, corriendo, defendiendo, de todo. Como dijeron los relatos, ojalá ese no sea el primero ni el último gol que hagas con la selección peruana. Que vengan muchos más, que la sigas rompiendo. En este nuevo esquema, por lo visto vas a tener una labor un poco más defensiva. Pero cuando tengas el balón, haz lo que mejor sabes hacer. Gambetea, llega al área y demuestra al mundo entero por qué el año pasado, para mí y para muchos, fuiste el mejor del torneo local. Ahora, hay una pregunta muy interesante que te quiero hacer a ti, futbolero. Para mí, en personal, Pablo Guerrero, no estuvo a nivel ni contra Nicaragua. ¿A quién pondrías tú como doble nueve? ¿Te la jugarías por Reina? ¿Por Grimaldo? ¿O como lo hizo ayer Fossati? ¿Por Valera? ¿Para acompañar a la padula? Soy Jon Celeste, este es el futbolero. Y te leo en los comentarios. ¡Adiós!